Dime que tú no me estás recantiendo de celos, que me has perdonado, me has hecho dudas. Dime que no hay otro hombre que te quita sueños, que han sido los de ellos, me has hecho dudas. Dime, ¿por qué ya no vivo ni sosiego sin fatal? Me cuesta la sol dando puertas y me doy por ti. Por amor se apagó la luna, por amor no quiero caer a oscura. Oh, miérdete conmigo de una vez y empiezo a mirar a caer y aclaro de la duda. Ay, 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 por amor se me apagó la luna. Oh, miérdete conmigo de una vez y me apagó la luna.